Hola amantes de las letras y las historias que nos transportan a universos paralelos. Soy Arturo Belano, navegante de mares literarios y vuestro anfitrión en esta travesía que realiza escala en las profundidades creativas de la literatura contemporánea. Hoy, como decía Borges, vamos a buscar un tesoro más precioso que las esmeraldas en la obra de una escritora que está redefiniendo la narrativa hispanoamericana. Sí, queridos oyentes, estamos hablando de la incomparable Samantha Weblin. Samantha Weblin, argentina de nacimiento, pero ciudadana del mundo de las letras, ha tejido una red narrativa que atrapa, asusta y hace reflexionar. Su obra es una montaña rusa que viaja entre lo cotidiano y lo surreal, demostrando que la realidad muchas veces bordea la ficción. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de inquietud que se instala en el estómago y sube lentamente por el esófago? Bueno, eso es lo que Samantha logra con sus cuentos y novelas. Distancia de rescate, una de sus obras más aclamadas, juega con nuestro subconsciente, tratando temas como la maternidad, el miedo, y esa conexión etérea pero poderosa con nuestras raíces y tradiciones. ¿Y qué me dicen de su estilo? Vamos, que la brevedad es un arte. Weblin es una maestra de lo implícito, creando atmósferas con la mínima expresión y dejando que nuestras mentes terminen el dibujo. Sus historias son pinceladas de realidad mezcladas con un colorido surrealismo, un deleite para quienes amamos los relatos que se construyen en nuestra imaginación tanto como en el papel. Pero no se equivoquen, amigos míos, su literatura no es solo para pasar el rato. Samantha Weblin nos desafía, nos confronta con nuestros temores y esperanzas, y nos hace preguntarnos, ¿qué seríamos capaces de hacer en situaciones límite? En sus obras, cada personaje se convierte en un espejo, y a veces, el reflejo es estremecedor. Para cerrar, queridos compañeros de esta odisea literaria, les recuerdo, la literatura está viva, se transforma, y nos transforma. Y escritoras como Samantha Weblin están en la vanguardia de esta revolución narrativa. Así que, les invito a sumergirse en su obra, dejarse llevar por las corrientes de sus palabras y explorar los abismos y cielos que proponen. Soy Arturo Belano, y ha sido un placer, como siempre, compartir nuestro amor por las letras. No olviden dar me gusta a este capítulo, suscribirse al canal, y hacer clic en la campanita para no perderse ningún episodio. Visiten también nuestro blog en piedraliza.com, donde la aventura continúa. Hasta la próxima, navegantes de historias.